Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, nos indica que el frente frío cambió su ruta hacia el noreste del Golfo de Honduras. Aún así tendremos algunas bajas temperaturas en el amanecer. Las ondas tropicales siguen su recorrido del Atlántico hacia el Caribe. Para este fin de semana debemos de esperar lluvias con posibles descargas eléctricas. En el momento tropical Rosalind se sigue localizando frente a la costa oeste de México entrando este día domingo de Guadalajara generando algunas condiciones de lluvia como un huracán categoría número 1. Tenemos que para las temperaturas mínimas al amanecer este fin de semana 23-26, Pacífico, Región Central 20-25, Triángulo Minero hacia el Sur 19-24, Caribe de 24 a 25 grados Celsius respectivamente. Mientras tanto las temperaturas máximas este fin de semana 27-32, Región Central 24-30, Triángulo Minero hacia el Sur 25-30, Caribe de 25 a 29 grados Celsius. Las ráfagas de viento se esperaba para este fin de semana incluyendo este día viernes de 19 a 41 kilómetros. Mientras tanto la zona de la región central 23-40, Triángulo Minero hacia el Sur 26-36 y Caribe de 25 a 31 kilómetros respectivamente. Este día viernes se localiza el frente frío número 4 por el sistema frontal dirigiéndose más hacia la zona de la parte de la costa oeste de Cuba. Mientras que otra onda tropical, la número 28, sigue desplazándose sobre la zona de frente a las costas de México y mantenemos tres ondas tropicales circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Viernes mantenemos pues algunas lluvias puntuales en horas de la mañana con tormentas eléctricas en la zona del Caribe como también en el Triángulo Minero hacia el Sur, incluyendo hasta Puerto Morrito, Huigalpa, Chontale y Huaco como también en la zona de Nueva Segovia, Estelí, Madrid y parte de Matagalpa. Mientras que León y Chinandella tendrán algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde como también para Managua, Masaya, Granada y Rivas. Para este día sábado mantenemos siempre la circulación del frente frío número 4 o número 1 cerca de Nicaragua desplazándose hacia la costa noreste de Cuba. Mientras que sigue avanzando la onda tropical número 28 sobre el Pacífico de México y Guatemala. Tres sondas tropicales siguen avanzando, dos del Atlántico hacia el Caribe y una del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica. Para este día mantenemos lluvias en la costa del Caribe, lluvias en el Triángulo Minero hacia el Sur, algunas lluvias en Huigalpa, Chontale, parcialmente soleado en traspejado del Río Blanco hacia Ginotepe y la zona del norte de Madrid, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa. Algunas lluvias con tormenta eléctrica incluyendo para la zona occidente y aisladamente para la zona de Managua. Este día domingo sigue circulando el frente frío número 4 hacia el noreste de Cuba. La onda tropical número 28 sigue alejándose del Caribe de Nicaragua. La onda tropical número 28 sigue desplazando hacia el Pacífico Oeste y tenemos una onda tropical localizada en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Este día domingo mantenemos mayor posibilidad de lluvia. Caribe, la región central Triángulo Minero hacia el Sur, Huaco, Chontale, Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia. Para Noticias 12, Nora González.